El gobierno de Vladimir Putin sigue reprimiendo las protestas convocadas contra la invasión a Ucrania. Solo en los últimos dos días, las fuerzas de seguridad rusas detuvieron a más de 5.000 personas en casi 70 localidades. Lo golpean con la vara y hasta lo patean, a pesar de estar rendido en el suelo. No se trata de ningún delincuente o criminal. Es una de las tantas personas que salieron a las calles en Rusia a protestar contra la guerra. Solo en los últimos dos días, las fuerzas de seguridad detuvieron a más de 5.000 personas en casi 70 localidades. Ellos solo buscan la paz y son reprimidos de la peor manera. Hasta el momento, más de 13.000 ciudadanos en Rusia han sido arrestados por oponerse a la guerra. Para evitar las críticas al gobierno de Putin, se anunciaron nuevas leyes, donde amenazan con multas y penas de cárcel de hasta 15 años para quienes desacrediten a las Fuerzas Armadas. A pesar de ello, no permitirán ser silenciados y continuarán en las calles mostrando su descontento. Manifestantes que se niegan a ser cómplices de una guerra sin sentido.